En este film pelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, senderes hoy brindó a tu suerte, no lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita, esos chicos son como bombas pequeñitas, el peor camino a la cueva del perico, para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. No mires, por favor, y no prendas la luz. No mires, por favor, y no prendas la luz. No mires, por favor, y no prendas la luz. No mires, por favor, y no prendas la luz. y se ofreció mejor que nunca, no lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos, no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. No se ofreció mejor que nunca, no lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé. ¿Vale? ¡Vale al maternoil, 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 maternoil. ¡Gracias!